Pero el señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda. Y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López, ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.